El establecimiento Mar y Adomar está situado a solo 3 kilómetros de la playa de Jurere y a 200 metros del mar y ofrece zona de ocio, con piscina al aire libre, jardín, zona de barbacoa y cocina común. Además de habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita, las habitaciones cuentan con balcón, baño privado, ventilador, televisión, minibat y heridor eléctrico. El establecimiento Mar y Adomar cuenta con salón compartido con televisión por cable, kiosco al aire libre y zona con microondas y horno de uso compartido. Hay comercios locales y paradas de la red de transporte público en las inmediaciones. Además, la pousada Vivenda Mar y Adomar se halla a un kilómetro del centro del distrito de Canasvie y vacía a 30 kilómetros de la ciudad de Florianópolis. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.